El país, cuál es la situación de los extranjeros varados, los migrantes están durmiendo en carpas, lo habíamos no solo visto, se los habíamos descrito a través de los reportes de RPP y conversamos ahora con Gerardo Espíndola, él es alcalde de Arica. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, un gusto, saludos desde Chile. Alcalde, nos decía hace tan solo unos días que también conversábamos aquí en la rotativa del aire que había la intención de proponer un corredor humanitario, pero que claro, esto no dependía solo de Chile ni de Perú, también estaban involucrados otros dos países. ¿Esta propuesta se ha logrado, digamos, llevar sobre la mesa o por lo menos encaminar? Mira, es una propuesta que surge desde la municipalidad de Arica, que la estamos empujando, especialmente dado esta situación de personas que quieren salir de Chile, ingresar a Perú y no pueden hacerlo porque no tienen sus documentos y su destino tampoco es Perú, su destino es Venezuela. Entonces, ¿cómo hacemos y ayudamos a que esta migración sea ordenada y no tenemos estos conflictos que se están andando especialmente en la zona fronteriza? Y claro, esta propuesta que planteamos desde Arica ha ido tomando fuerza. Yo también viajé a Santiago y estuve con la Cancillería chilena planteando. ¿Y la respuesta o el interés ha sido cuánto? Mira, por lo menos desde la Cancillería lo vieron con buenos ojos porque entienden que estos procesos no son nuevos. O sea, corredores humanitarios han existido en diferentes momentos y en diferentes partes del mundo. Efectivamente. Que sea por una guerra o por, no sé, un gran terremoto, ¿cierto? Que tiene que traer gente de un país a otro, pero ocupando algunos países solamente como países de tránsito, no para que la gente se quede ahí. Entonces, por lo menos el ánimo de estudiarlo y analizar esta propuesta está desde la Cancillería. Lo importante ahora es ver cómo se empieza a materializar, ¿cierto? Con la Cancillería peruana, la Cancillería de Ecuador, la de Colombia, y también Venezuela como país receptor de sus propios con nacionales. Creo que puede ser una opción que no implica además gasto de los países porque sería ideal que fueras financiada, por ejemplo, con las Naciones Unidas. Si es financiada por las Naciones Unidas, podríamos tener ahí una opción donde Perú, por ejemplo, abra la frontera. Que digamos, ustedes lo han llevado también dentro de esta propuesta, el financiamiento. No, no. O sea, lo hemos propuesto. Lo hemos propuesto, así como te lo estoy contando ahora, que sea financiado por las Naciones Unidas. Yo no he tenido conversaciones con ellos todavía, salvo con su representante canarica, pero para la respuesta inmediata y humanitaria a lo que está pasando en la frontera. Hay niños, hay mujeres embarazadas, hay personas mayores que están durmiendo a la intemperie y tenemos que dar algún tipo de apoyo y de respuesta, que es lo que nos interesa. ¿Y qué es lo que ha cambiado o qué ha sucedido? Porque muchos ciudadanos pueden decir, pero vamos, había personas que salían de Venezuela desde hace muchísimo tiempo, ciudadanos que salían desde Colombia también. Bien, ¿por qué ahora se observa esta gran cantidad en la frontera? ¿Qué ha variado en los últimos días o semanas? Sí, no, mira, este flujo migratorio debe llegar por lo menos unos seis meses, seis, siete meses. Nosotros lo detectamos por lo menos en el mes de octubre, noviembre del año pasado, de personas venezolanas, de las personas haitianas mucho antes. Esa población haitiana, que su destino no es Perú, sino que era Estados Unidos. Pasaban, llegaban en avión hasta Arica y emprendían bus, o sea, camino hacia Estados Unidos por Perú. Y son diferentes razones, pueden ser razones económicas, razones de no sentirse integrado, no de echar de menos, quizás su destino tampoco es Venezuela, sino que sea mucho más allá, más al norte, desconocemos, pero lo importante es que esta migración se haga ordenada, porque si sabes lo que pasa si no se ordena la migración, va a pasar exactamente lo mismo que nos pasó con la migración de Venezuela hacia los países del sur, que ante la falta de Estado aparecieron las mafias, los carteles, los traficantes de personas, que son criminales, que se aprovechan finalmente de esta situación y se empiezan a internar en nuestros países y empiezan a asolar nuestras ciudades con armas, con una serie de delitos que no queremos que pasen. Entonces, si no ordenamos la migración hoy día, que es este contraflujo, que es el flujo de los países del sur hacia el norte, porque es desde Chile, pero yo estoy seguro que en Perú también debe haber gente que se quiere devolver o quiere irse a otros países más al norte. ¿Y cómo observa además, cómo se observa o cómo se percibe el comportamiento de Gabriel Boric no solo con esta crisis migratoria, sino con las medidas que se van optando? Si bien es cierto, Perú recién está tomando algunas medidas que ha anunciado ayer la presidenta Dina Boloarte, desde el lado de Gabriel Boric, ¿cuál es la percepción o el sentimiento con relación a lo que se está viviendo actualmente? Mire, yo no he escuchado respuesta del presidente en torno a lo que dijo la presidenta de Perú ayer, pero sí el presidente Gabriel Boric tiene una mirada bien desde la integración latinoamericana. Hace unas semanas atrás, yo diría un mes, en una cumbre en Centroamérica, por primera vez le escucho hablar también a un presidente de Chile en la necesidad de que los países de Latinoamérica se integren para poder buscar algún tipo de solución o mitigar los efectos de esta migración masiva. Este es el éxodo más grande de personas que ha existido en el continente latinoamericano, tú no la puedes comparar con ningún otro flujo migratorio que ha existido antes. Entonces, ante eso, por supuesto, todos nos vamos a ver afectados y creo que el modo que tenemos y lo que plantea también el presidente, y que en eso yo concuerdo con él, es que si no lo hacemos de manera integrada, buscamos soluciones en general. En ese momento no se habló de un corredor humanitario, pero se habló en cómo nos ponemos de acuerdo para ver esto, porque además la migración no es solamente la respuesta al corredor humanitario que estoy planteando yo, sino que es una respuesta para uno de los tantos problemas que trae la migración, ¿cierto? Cómo nosotros, como países, por ejemplo, me pregunto yo, no nos hemos puesto de acuerdo para enfrentar las mafias de carteles de traficantes de personas tal cual como lo hizo en un momento Europa. Y muy breve, muy breve, porque el tiempo ya nos juega en contra, alcalde. ¿Con quién han sido estos encuentros, estas conversaciones, este viaje que usted ha realizado para poner sobre la mesa ya un corredor humanitario como la primera opción? Mira, a nivel gubernamental me junté con Migraciones, la Dirección Nacional de Migraciones, con la Cancillería, y ahí tuve una conversación que es mucho más amplia, pero también siempre son los espacios mucho más privados, ¿cierto? Porque son siempre situaciones que uno tiene que estar conversando ahí con harto cuidado, y también tuve reunión con el Ministerio del Interior a través de la subsecretaría, pero para ver temas también de seguridad que nos afectan a nosotros como frontera. Y lo otro elemento importante fue los medios de comunicación nacional, y yo agradezco que me permitan conversar con ustedes, porque también es algo que nos permite reflexionar en torno a soluciones conjuntas como países latinoamericanos. Muchas gracias Gerardo Espíndola, alcalde de Arica, por este diálogo. 1 con 19, rápidamente nos vamos con los anunciantes.